Bienvenidos en nuestra primera transmisión en vivo de este inicio de semana Quienes le deseamos lo mejor del mundo, quienes hacemos Nahuatl TV Y desde luego tenemos la participación en esta entrevista de la economista Ferdana Astudillo, asambleísta del oro, mi querida economista Bienvenida, buenos días en este inicio de semana Buenos días Pepito, buenos días a todos los seguidores de Nahuatl TV Un feliz inicio de semana a toda la provincia del oro, a todos los machaleños Esperamos que esta semana sea esperanzadora y que se solucionen los problemas que tiene el país Yo voy a comenzar con esta entrevista recogiendo el criterio de varios mensajes En nuestras formaciones que tenemos de 6 y 15 a 7 y media En las transmisiones en vivo que tenemos de 7 a 8 ¿Qué pasa con los asamblistas que nos tienen abandonados? No hay quien nos defienda Aquí la situación es dura y difícil en nuestra provincia Realmente no tenemos medicina El hospital de IES no está categorizado Y realmente la gente se muere porque hay gente pobre que no tiene plata Son afiliados pero van al seguro y no tienen para medicina Los hospitales, los dos subcentros que claro El actual gobierno ofreció, inclusive vino el vicepresidente Borrero acá A decir que ya faltaba poco para el equipamiento, no hay nada La vía Machala a Narajal, el señor Lazo ofreció y no hay nada La zona 7 es un problema y no hay nada Por último, el centro de los menores de edad Que cuando caen detenidos ya se llevaron contrastes y todo Ahora, a un menor de edad, cuando cae detenido Tienen que llevarlo Quito, Guayaquil o Cuenca o Loja O sea que la situación es dura y difícil, mi querida economista Que responda a estas inquietudes de nuestro pueblo Sobre la desatención que tenemos de parte de autoridades del gobierno Y lógicamente, con el respeto que usted se merece Le he hecho estas preguntas respondiendo a nuestro pueblo Adelante Bueno, hay que partir que los asambleístas Legislamos y fiscalizamos Quien tiene el poder para hacer las obras, para invertir en educación En salud, en las carreteras, en seguridad En todos los problemas que estamos pasando en este momento Los ecuatorianos es netamente el ejecutivo Él tiene la obligación de invertir los recursos de la venta del petróleo Que está muy alto En la educación, en la salud y en todo lo que tú acabas de mencionar, mi querido Pepe Nosotros lo que hacemos es fiscalizar Desde la Asamblea Nacional Hemos iniciado una campaña de fiscalización a todas las entidades del Estado ¿Qué hacen las entidades del Estado cuando nosotros llamamos a los ministros a la comisión? En primer lugar, cuando le reclamamos Hacen acciones como la que todos los ecuatorianos y todos los brenses se dieron cuenta Cuando a mí me denunciaron por defender a la Asociación de la Economía Popular y Solidaria A Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria Fue orquestado, diría yo Y tiendo a pensar mal, por la misma ministra de Salud En el momento que yo, en la comparecencia, la enfrenté Y le dije que en mi provincia no había Desde ambulancias hasta bisturí Bueno, perdóneme con lo mismo 12 centavos los bisturí Y no hay en nuestra provincia, en nuestros hospitales públicos Entonces, partiendo de ahí El Ejecutivo ve a la Asamblea Nacional como el enemigo Yo diría que tiene que ver como somos las personas que les hacemos abrir los ojos Porque a mí, es que los ciudadanos Cuando yo vengo acá a la provincia de Loromachala Me dicen, economista Fernanda No hay bisturí No tenemos ambulancia Las escuelas se están cayendo en pedazos Las carreteras están en un desastre A mí es que me transmiten todo aquel malestar Porque la señora ministra llega a la provincia A hacer visitas protocolarias A comer en los mejores ceviches Que tenemos también, que está bien Hacemos publicidad a nuestra comida A nuestra gastronomía Pero que no llegan a solucionar los problemas que tiene la provincia Entonces, es el Ejecutivo Que tengan claro Es el Ejecutivo, el señor Presidente El que tiene que invertir Que sí, los llamamos ¿Y sabes qué hace el Presidente cuando ya No es que molestamos Sino que ya cada rato comenzamos a llamar un ministro A llamarlo y a llamarlo porque no hay soluciones Porque no hay soluciones Lo que hace es cambiarlo Llega el nuevo ministro Lo llamamos a la comisión Y dicen, ¿sabes qué? Recién estoy sentado en el puesto Déjame empaparme del tema No tengo para darles contestación Y ese es el juego que ha comenzado a hacer el Ejecutivo Cuando los ministros, después de tres meses Ya no les funcionan Cogen y los cambian Los llamamos al Pleno de la Asamblea Nacional Es el mismo cuento Llegan a dar un discurso político A decir mentiras Luego se retiran Y no hay soluciones Ecuatorianos, machaleños El Ejecutivo, el señor Guillermo Lazo Tiene que, en primer lugar Cambiar el grupo de asesores Que francamente no les sirven para nada Y en segundo lugar Tiene que ejecutar a sus ministros Que comiencen a hacer acciones A favor del pueblo Como quien dice El cuento del gallo pelón Porque ya realmente Los asambleistas Deben de haberla Puesto en su puesto Y cambiado A la ministra de salud Que tiene No sé realmente Quien es lo culpable Porque le echan a culpa Correa Que él prácticamente Dejó endeudando al país La corrupción Se dio el billete No recuperan Ni un solo real Y que no hay plata Para nada Eso es lo que dicen Por supuesto ¿No verdad? Por eso no hay No hay medicina No hay absolutamente nada Lo que sí Estamos claros De ustedes En cuanto a las leyes Ya vamos a pasar allá Pero realmente Mi querido economista Da pena ver A nuestra provincia Cómo realmente Está abandonada De parte del gobierno No hay control Si antes Antes que venga el paro No había control Ahora con mayor razón Ahora con mayor razón Me decía un Comerciante mayorista Minorista Don Pepe Yo tengo que madrugar A las 4 de la madrugada Para comprar los productos Pero no hay ninguna autoridad Que controle Eso le he dicho A nuestra buena amiga La señorita gobernadora Doña Mirta Que por favor Con la intendente Todos trabajen En una sola voz Pero no tenemos nada Mi querida economista Seguimos abandonados Por el oro Y ojalá que los asambleistas Se unan Es que ya vale Que se unan también El tema de las leyes No pasamos allá todavía Si no estamos hablando Estrictamente De nuestra provincia Yo creo que ya llevamos 6 años En que La mediocridad De un gobierno Quiere Solaparla Y echarle la culpa a Correa Yo creo que ya es hora De olvidar a Rafael Correa Y dejarle Aquel complejo Que tienen con Rafael Correa Es hacer las cosas Mejores que él Dar educación Dar salud Poner carreteras Ayudar al agro Lo que no Hacen absolutamente nada Y la salida Más mediocre Es decir Sabe que es la culpa De Correa Pero aquí hay una Hay una culpa Que yo creo que tienen Que tener todas las autoridades De la provincia del oro Vamos con seguridad Cámaras de seguridad A los alcaldes De todas las Cantones De la provincia del oro Donde está la inversión En las cámaras de seguridad Que tiene que manejar El EQ911 Yo la semana pasada Perdón que te interrumpa Pepe Yo la semana pasada Visité el EQ911 Aquí en las instalaciones Y responsabilidad De los señores alcaldes Aprovechando que están en campaña Que comiencen a invertir En cámaras de seguridad En conjunto con la policía nacional Y el EQ9 Que tienen que hacer el estudio Donde son los puntos calientes Vamos a tomar el ejemplo El cantón pasaje La policía me dice Tales y tales son los puntos calientes El alcalde del cantón pasaje Tiene que coger Y comprar las cámaras Y ponerlas a disposición Del EQ911 Para que exista Un verdadero monitoreo Y un verdadero Una verdadera Unión entre ambas entidades Para poder combatir La inseguridad Yo creo que aquí No solo somos los asambleístas Hay alcalde Hay prefectos Que tienen que todos Poner el granito de arena Y comenzar a trabajar Todos los señores alcaldes De los 14 cantones De mi provincia del oro Es responsabilidad De ustedes Porque ustedes cobran El rubro En el pago de patentes En el momento Que van a pagar Perdón Los predios Ahí se cobra El rubro de seguridad Y ellos tienen que invertirlos Por lo menos En cámaras de seguridad Para verificar Los puntos calientes Que existen En cada cantón Partiendo por ahí La policía nacional Tiene que entregar Al señor alcalde Si no lo hace Por petición El señor alcalde Que la policía Tome la iniciativa Y diga Señor alcalde Aquí está el estudio De los puntos calientes Aquí se necesitan cámaras Aquí se necesitan cámaras Y aquí se necesitan cámaras Para todos los cantones De mi provincia del oro Vamos a trabajar Nosotros de la asamblea Fiscalizamos Pero sí necesitamos Que las autoridades locales Nos ayuden Para poder realizar Las cosas de manera conjunta Y ayudar a todos los herenses En este caso de mi provincia Querida economista Hace mucho tiempo Yo recibo un trabajo Cuando estuvo El exalcalde Farqués Aguilar En el 1911 Se quejaban De que En esa época No pagaban Esto A Pacific Tel Los alcaldes Y el alcalde nuestro De Machala Y si no pagaban El derecho a las cámaras Pues Y si no pagan Como diálogo Vamos a tener Justamente Habilitadas las cámaras Primero Segundo Perdónme Decirle a usted Que me da pena El EQ911 Ya no es lo de antes Antes había Cuando se me iba la luz Llamaba al 911 Por favor ¿Qué pasó con la luz? Me lo ponían al técnico Que estaba ahí Y él nos respondía Señor La luz viene a tal hora Ahora no hay nada Eso es un desastre El EQ911 Perdóneme Cuando uno llama Desesperado No llega enseguida La ambulancia Cuando hay relajo En cualquier parte Que la gente Se amanece Abusivo Uno llama Para que vaya A la policía No hay nada Realmente Impedimos al señor Alcalde De que por favor Que por favor No sé Cómo está este tema Lo que pasa Que no No podemos A él preguntarle Qué es lo que realmente Pasa con eso Porque a veces Es difícil hablar con él Pero No sé si hayan Pagado el derecho Para tener las cámaras Que usted acaba De decir Economista Bueno El sistema EQ911 Es un sistema Integrado Mi querido Pepito Integrado Es decir Que lo integran Varias instituciones Públicas Por ejemplo Usted llama por teléfono Y necesita Una ambulancia El EQ Lo que hace Es llamar Al sistema De salud Pública Es decir ¿Sabe qué? El señor Pepito Nahua Necesita una ambulancia Si el hospital Teófilo Dávila Y el sistema De salud Pública No tienen ambulancias ¿Qué va a enviar El EQ911? Entonces Volvemos A caer Aquel círculo Vicioso Que el ministerio De salud Pública No ha invertido Para ambulancias En la provincia Del oro El hospital Teófilo Dávila No tiene ambulancia Cerró un reporte Que me hicieron conocer La semana pasada No tiene ambulancia Señora ministra De salud ¿Qué está haciendo Por la provincia Del oro? Y no es que nosotros Los asambleístas Querramos interrumpir De pronto su trabajo Sino que lo que queremos Hacerles conocer Que en Machala En la provincia Del oro No hay ambulancias Es decir Ahorita los machaleños No se pueden enfermar Porque no hay Ya si llama el EQ No hay quien Acuda a salvarlos En ese momento Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? O sea Pongamos todos Un granito de arena Si las alcaldías De pronto tienen Presupuesto Para comprar Alguna ambulancia Y donar la EQ Háganlo Háganlo Comencemos a trabajar Todos en conjunto Para poder sacar A nuestra provincia Adelante Ni la economía Ni la doctora Que es la ministra Ni el señor Cabrera Que es el Ministerio de Obras Públicas Mire La vía en Machala Cuenca Es un desastre No nos vean La cara de bobos A los orenses De tontos Por Dios Aquí vino el vicepresidente Y voy a reafirmar El señor Borrero Y no sé si usted Me lo ha visto Para que me lo mande Más que sea Por vía terrestre Aunque ese es un desastre Cuántas vidas humanas No se han perdido En la vía en Machala Naranjal Economista No hay quien nos defienda Estamos jodidos Por el amor de Dios Señora gobernadora Ya sacuda Se pónganse las pilas Y no se mederma Yo he dicho así Que realmente Mientras que los orenses No seamos unidos No vamos a tener nada Sigue con lo mismo Con respecto al ministro Marcelo Cabrera Yo he hecho la petición A la comisión De los GAC Para que vengan A sesionar Aquí en la provincia De Loro Para comentarte también Mi querido Pepito Yo estuve el día sábado Con los asambleístas De mi comisión Tratando la ley De comunas Y la ley De derechos colectivos De los pueblos Y nacionalidades Que en este momento Se encuentra en mi comisión Me consta Porque ahí estuve Pero en esta semana Bueno ya Desde hace meses atrás Estoy tramitando Con la comisión Para que vengan Ellos a sesionar Acá a la provincia De Loro Y se llame A comparecer Al señor ministro Marcelo Cabrera Aquí en la provincia Para que dé Respuestas claras A ti Pepito A todos los medios De comunicación Que voy a invitar Y a los señores alcaldes La parte alta De la provincia De Loro Está un desastre El señor Marcelo Cabrera Tiene que venir a decir Cuánto dinero Ya lo tiene Presupuestado En una partida Presupuestaria Que nos indique Cuál es Y cuánto es el monto Que va a invertir En nuestra provincia Tenemos que llamar A comparecer A las autoridades Porque si las llama Los llamamos A que den una visita técnica Vienen a hablar Acá bonito Y luego No llegamos A ninguna solución Es por esto Que Dios mediante Sea a fin de mes O la primera semana Del siguiente mes Va a venir El señor Marcelo Cabrera Está totalmente invitado Pepito Y todos los medios De comunicación Para que le hagan Las preguntas respectivas Y de respuestas coherentes Porque ya no vamos a permitir Que nos vengan a decir Que vamos a hacer Sino que ya cuánto hay de dinero Para la provincia del oro Para las carreteras Y cuáles son esas carreteras Que se van a arreglar O a modificar O lo que le vayan a hacer Antes de ir Al tema De las leyes Ustedes como asambleistas Pasemos al tema Del paro ¿Qué opina usted? ¿Cuál piensa Que debe ser La solución De esta situación Que realmente Nos está llevando Tras que estamos jodidos Estamos más jodidos Pero tampoco queremos Que lo sacan De ese olazo Porque estamos Allá donde nos iríamos ¿No? ¿Verdad? En todo caso Con el paro Carestía de los víveres Que se yo Una hierbita Que antes le costaba 15 centavos Vale 80 centavos Y así sucesivamente Solamente para tomar Ejemplo de un solo producto Del resto Ya usted sabe Bueno Con el tema del paro Yo lo primero Que le diría Al señor Presidente de la República Cambia los asesores De verdad Oye Usted se le carga A los asesores ¿Qué? Es verdad Ese es el problema De fondo Yo diría No quiero pensar Que es el señor Presidente El que no toma Atención A lo que le dicen Los asesores Entonces Por no pensar así Le digo al señor Presidente Cambia los asesores Cambia los asesores Que le están Asesorando Mediocre De manera mediocre Que no le están Ayudando A dar soluciones Al país Que lo que piden Los indígenas Es el sentir De todos los ecuatorianos No hay salud No hay empleo Las deudas En los bancos Te están colapsando Te están llevando A un asfixio El señor Lazo Acusa a los asamblistas Que no le aprobaron la ley Y como diablo Va a dar empleo El señor Lazo Es el ejecutivo Él maneja A la criolla Él maneja el billete Por favor señor Lazo Invierta Invierta en educación Invierta en salud Invierta en los insumos Agrícolas Invierta en su población Cambia a sus asesores Porque desde el momento Que hace el decreto Lo hacen cometer errores Yo creo que es un error Que le han hecho Sus asesores Al poner un artículo Dentro del decreto Que diga Que te va a eliminar La comunicación Las redes sociales Dentro de todas las provincias Que están en estado de sección Discúlpenme ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué quieren eliminar Las redes sociales? O sea Quieren evitar la comunicación ¿Qué va a haber en Quito Que quieren eliminar eso? Después el señor presidente Hace una rectificación Ya tarde Y ahí es donde volvemos A caer a lo mismo Que yo creo que son Los asesores Los que lo asesoran mal Ahora Él dice que Hace el uso progresivo De la fuerza letal O sea Son pequeñas cosas Que yo diría Que quiero pensar bien Del señor presidente Que no es él Que le hacen cometer errores Y él firma sin leer Pero Hagamos el primer paso Cambiemos a todos Los asesores Presionemos A los ministros A que trabajen Y comencemos a hacer las cosas De manera correcta Que sí La obra que él dijo En su informe a la nación Que era la vacunación Perfecto La vacunación Nos sirvió a los ecuatorianos Estamos todos vacunados Pero ya ¿Cuál es el siguiente paso? Empleo Alivio financiero Los pedidos de la Conay Son pedidos totalmente aceptables Es la realidad Que vive el país Pepito Tuviste aquel niño Que decía que se iba al paro Porque la salchipapa Estaba cara Un niño inocente Siente la realidad Que vive el país Y no es posible Que él No se dé cuenta Que es lo que está pasando En su Ecuador La gente no sale A las calles Porque quiere Nosotros Perdón Las personas que están en el paro No es la que le damos La mala imagen al Ecuador ¿Sabes qué te da La mala imagen al Ecuador? A nivel internacional Para los turistas Holandés muerto en Guayaquil Tantos asesinados en El Oro En Guayas En Manaví En Quito Eso da una mala publicidad Turística a nuestro país Eso es lo que tiene Que él invertir Que sí que paralizamos Las instituciones públicas ¿Sabes quién paraliza Las instituciones públicas? La falta de presupuesto Que le da a salud Educación Eso paraliza Las instituciones públicas Por favor Señor Lazo Si usted quiere Que nosotros los asesoremos Nosotros los asambleístas Encantado de decirle Las cosas que están mal Para que usted tome Correctivos enseguida Y se pueda llevar El Ecuador En un camino de bien En paz Todos los ecuatorianos trabajando No hay empleo Mi querido Pepito Usted va a la casa Y sus hijos le dicen O sus nietos le dicen Queremos comer Y si usted no tiene un centavo ¿Qué le va a hacer? Lo uno conduce a lo otro Y eso es una realidad Que tenemos que aceptarla Y solucionarla Gracias a todo Mariduena Sárez Nuestro querido amigo A Luis Ángel Guerrero Chuchuca De Barcelona, España Jorge Vázquez En Cuenca Dice Que vengan con tiempo Evaluar los daños No Esperemos que haya Un paro Felicitaciones Me pido Tu amigo Siempre Jorge Vázquez Pino Oiga La verdad Que la situación Es dura y difícil Ya no sabemos Qué hacer A dónde correr Y en lo que tiene que ver Lo único rescatable De ese lazo Y nuevamente Que si es la vacunación Si Hay que sacarse El asombrero Si No vamos a ser Tan brutos Para no reconocer Pero que no solamente Es la vacunación Necesitan los hospitales El seguro social Categorización 3 Para que Vengan buenos especialistas Para Solamente Se está llevando El dinero Quienes tienen Los servicios Comprados Lindos edificios A costilla De los giles Del pueblo Y del gobierno Señor Lazo Espero que Realmente rectifique No queremos Que su gobierno Se caiga Realmente No Bajo ningún Punto de vista Y estamos de acuerdo Con la aparición Pero no con el vandalismo Y ahora sí El tiempo que nos queda Ustedes están Para hacer leyes ¿Qué leyes Se ha hecho En favor del oro Mi querida economista Y en todo el país Adelante Mi querido Pepito Antes de pasar al tema De las leyes El vandalismo Hay que ver De qué lado viene Porque yo a estas alturas Tengo mis serias dudas Pero también es de Correa ¿O no? Porque dice que Él es el que manda Por debajo A hacer eso ¿Es verdad o no? A Correa Ya mismo sale embarazada La mujer de no sé quién La culpa es de Correa O sea A ese punto estamos A ese punto estamos En el Ecuador Me apena mucho La calidad de oposición Que tenemos nosotros Los revolucionarios Porque un hombre Que está en el otro continente Con un celular Con 250 caracteres Es que tiene Twitter 250 caracteres Pone de cabeza A toda la oposición Por favor O sea Ya sentemos los pies Correa Seis años Y seguir echándole La culpa a Correa Por favor O sea Ya admitan Admitan Una mea culpa Y digan Sí Soy un mediocre Que luché tanto Para llegar al poder Y que ahora que tengo El poder en mis manos No sé qué rayos hacer Y no sé cómo Direccionar al país Admitan Admitan Si necesitan ayuda Estamos prestos a colaborar Pero aquí estamos Para seguir luchando Por los derechos De nuestro pueblo Con el tema de las leyes Mi querido Pepito Como te comenté Estuve en Bajo Alto El día sábado Estamos socializando La ley de comunas Pueblos Y los derechos colectivos De los pueblos Y nacionalidades En lo que es El tema de educación En lo que es El tema de salud En lo que es El tema de la consulta Prelegislativa Mi querido Pepito La consulta prelegislativa Es muy importante En el tema de comunas ¿Por qué? Por ejemplo Lo que me comentaron No tengo todavía La información de primera mano Pero lo que me comentaron En la comuna De Bajo Alto Es que la alcaldía Del Guabo Ha tomado tierras De la comuna Que no pueden hacer Ellos no pueden acceder Como que si fuera Cualquier tierra normal Es una tierra de comunas Donde tiene que tener El permiso De las comunas Y donde las comunas Tienen que tener Algún beneficio Por entregar sus tierras ¿Y para qué las ha tomado El señor alcalde Del Guabo? ¿Qué le pasa? Estoy esperando Que me emitan información Supuestamente van a construir Unas piscinas No tengo la información Todavía de la primera mano Pero si quisiera leer Quisiera hablar con el alcalde Quisiera hablar con los concejales A ver qué está pasando En el tema de comunas Porque no puede existir Ese abuso Eso Bajo Alto Muy agradecido Era la primera vez Que asistían Los asambleístas A una sesión De comisión En Bajo Alto Yo creo que es La primera de muchas Porque voy a gestionar Para que vengan Las demás comisiones A sesionar En nuestra provincia Porque las leyes Se tienen que construir De abajo Hacia arriba No podemos los asambleístas Desde la comodidad Del escritorio Hacer artículos y leyes Si no sabemos la realidad Entonces vamos a construirla Directamente con el pueblo Que es lo que estamos haciendo Que es lo propio Que se tiene que hacer En lo que es mi trabajo Mi querido ¿Qué otras leyes tenemos? Mi querido Pepito En lo que es mi trabajo Yo he presentado Ya está en la comisión Se está tratando la ley Que regula la comercialización Del banano La ley de discapacidades Que está justo en mi comisión Y voy a hacer la presentación De dos leyes más En este año Entonces Todo en beneficio De los orenses Y en beneficio De los ecuatorianos Porque recordemos Que las leyes No solo son para el oro Si son para todos los ecuatorianos Bueno Lo importante Es que realmente Se trabaje Si el pueblo confió En usted Es para que Realmente Nos represente Dignamente Y usted bien lo dijo Los asambleístas No pueden hacer nada más Pero si Pueden llamar Las autoridades Y ponerles Sus puestos Censurarlos Y mandarlos a la casa Aunque después Venga otro ¿A qué? A recién aprender Porque realmente El creo No tiene cuadros Ya lo ha demostrado El creo No tiene líderes En ninguna provincia No hay líderes Eso es lo que Sabemos Hasta la saciedad Pepito Aquí hay algo Si hay un cambio De ministro Aquí tiene que haber Una planificación No es justificativo Que venga un ministro nuevo Y diga Recién me voy a empapar Tiene que haber Una planificación Tiene que haber Cuáles son los objetivos A seguir Tiene que decir Esto ya hemos ejecutado Esto nos falta Tiene que haber Algún conocimiento Pero que me dan a entender Cuando se cambia de ministro Y yo pregunto al ministro nuevo ¿Qué están haciendo? Y me dicen ¿Sabes qué? Recién llegué Déjenme un ratito a empapar Me dan a entender Que no tienen planificado Nada Que el ejecutivo No tiene nada En planificación Por eso es la contestación De los ministros A decir Que no saben Que lo dejen empapar Que están planificando Que van a ver qué hacer Entonces no hay Una planificación correcta Para decir En este año Hacemos esto En este año Hacemos lo de acá Y ya vamos cumpliendo Los objetivos No hay Porque si el ministro Le contesta así Es que recién se va A empapar Y a querer hacer algo Hasta que vengan otra vez A reclamarle Lo vuelvan a sacar Y venga otro Entonces estamos en qué Pone y saca ministros Pone y saca a conveniencia No, no puede seguir así En la asamblea ¿Cuál es la agenda De ustedes en la presente semana? El día de hoy Y yo tengo comisión A las 2 de la tarde Tengo la comisión De garantías Que llamamos Al ministro del interior A Patricio Carrillo Para que nos dé explicaciones De cómo fue Y por qué fue Que capturaron A Leonidas Giza Porque en un Twitter Del mismo Patricio Carrillo Dice que ha capturado A 4 personas En flagrancia Es decir Cometiendo el acto Y un actor intelectual Ahora Ellos caen en un error Si tú capturas A Leonidas Giza Por actor intelectual Esto tiene que ser Con la orden de un juez Que no tenían Entonces son muchas interrogantes Ilegal la detención Y muchas interrogantes Que tenemos Que esperamos Que el día de hoy Vayan Porque esta es una sesión Que ya se dio Y nunca fueron Los ministros Esperamos que el día de hoy Vayan Y den respuesta A los asambleístas Y den respuesta Más que todo Al país Y de ahí Tenemos reunión En el pleno De la asamblea nacional Vamos a analizar Los artículos Del decreto Porque hay artículos Que realmente Van en contra De los derechos De los ciudadanos Que tenemos a reclamar Vamos a ver Si derogamos Todo el artículo Si se lo derogamos De pronto Todo el decreto Perdón O si derogamos Algún artículo Que no le convenga O que no le conviene A la ciudadanía Porque va en contra De sus derechos Y tenemos también El siguiente punto De ver si llegamos A un acuerdo Tú dijiste Hace un momento Pepito La cuestión No es sacar al lazo Sino que el lazo Acomode y tome Las riendas del país Nadie ha querido Sacar al señor presidente Es el señor presidente Que con sus actuaciones Con sus Ruedas de prensa Que no da Ninguna salida A este paro Es el mismo Que está construyendo Todo lo que está pasando En el pearo Y todo lo que se está Calentando más las calles En lugar de apaciguar Entonces la asamblea nacional Lo que va a hacer Llegar a un diálogo Entre el ejecutivo Y el pueblo ecuatoriano Para poder llegar A soluciones Que es lo que necesita El país Totalmente de acuerdo No es momento De sacar a nadie No queremos sacar a nadie Sino que se dé soluciones Queremos que llegue El pan a la casa De los ecuatorianos Queremos que el niñito Que salió a decir Que la salchipapa Estaba cara Que baje el valor De la salchipapa Que baje el valor El ministro del interior Ustedes también se están Gobierno del gobierno del encuentro No le puedo creer No le puedo creer Eso es mi querido Oiga Y finalmente Para terminar El señor Lasso Acusa a Nebo Y a Correa De ser golpista Pero yo le recuerdo El señor Lasso A sus conveniencias Y actúan de acuerdo A sus conveniencias Pero los asambleístas Que somos coherentes Yo creo que En cuestiones De que el señor Presidente Lasso Haga bien Nosotros vamos a colaborar Y no es que estemos En pactos Sino que es el bien Para el país En cuestiones Que no estén correctas Nosotros vamos a poner Nuestra postura Y no vamos a votar Porque en la Asamblea Nacional Todo se decide con votos Lamentablemente No es la decisión política De los 47 asambleístas De UNED Sino que todo se decide Con votos Y los votos son 70 Para poder comenzar A aprobar cosas Pero ahí va La voluntad política Que tiene cada asambleísta De velar No son pactos De velar Por el bienestar De nuestra gente Y lo que le conviene Al pueblo ecuatoriano Que nos dio aquel voto De confianza Para estar sentados En el curul Para estar sentados En la Asamblea Nacional Siendo su voz Y sus ojos Y reclamando sus derechos Estamos jodidos Un momentito Mi querido productor Tiene usted toda la razón De poner el foco rojo ya Y a la gente Tiene miedo Los asamblistas Llamar a la gente Para que ayuden Porque a usted Casi me la maletea Eso me pasa por ayudar Eso me pasa por No Mejor dicho Eso es lo que tiene que hacer Los asambleístas Yo no estuve equivocada A mí me denunciaron Por pelear Por la economía Popular Y la denunciaron De corrupta Me dijeron corrupta De coimas Incluso me pusieron Muchos adjetivos Ofensivos Yo soy mamá Soy hija Me pusieron muchos adjetivos Muy ofensivos Tuve en los periódicos A nivel nacional Pero yo no me he dado cuenta Si estaba en los periódicos A nivel nacional Hoy Que la asamblea nacional 111 votos A favor De archivar Mi denuncia Y me da pena Perdón Me da pena Que doña Joanita Moreira Conocíndole a usted Primero En primera instancia Votó en contra Y después Cuando ya se dio cuenta Que todo el mundo Votaba a favor Se sumó Eso no está bien Que un asambleista Que creo Gobiernista Haya querido Prácticamente Solapar La inactitud De la ministra Tampoco estoy de acuerdo Gracias a Dios No estoy en una empresa Real que me digan Hermano No hables de eso No, no, no Nada Aquí tenemos libertad Y el tema En las redes sociales Mejor que el presidente Lasso rectificó Porque hubiese sido El salvajismo Más grande De la historia De un presidente De los ecuatorianos Que quieran ocultar Aquí en este medio Hay libertad No insultamos a nadie Pedimos Nos apasionamos Para el oro Que se trabaje Porque estamos cansados De tanto abandono Eso es para El criminal economista Y le agradezco Y espero que no sea La última vez Que nos dé la oportunidad De hacer esta transmisión En vivo Pedimos a todos Los asamblistas Que se contacten Con nosotros Al ingeniero Carlos Víctor Zambrano Ya también está Como el presidente Borrero Que no se lo ve No aparece Si me lo ve Salúdemelo Y dígale Que ya salga A decir Que es lo que pasa Queremos el criterio De todos los asamblistas Así como lo ha hecho Usted valientemente Gracias mi querido Pito Yo presto a darte Todas las entrevistas Que sean necesarias Cuando yo esté en territorio Y cuando esté en Quito La podemos hacer De manera online Tú eres el que transmite La información A todos los orenses Y yo me debo A los medios de comunicación Porque mediante ustedes Yo hago conocer Mi trabajo En la asamblea ¿Usted no va a dejar votando En la asamblea Para ser candidato o qué? No, yo no A mí los orenses Entonces me eligieron Para ser asambleísta Yo me voy a quedar Asambleísta Y voy a hacer las cosas De manera correcta En bien de todos los orenses Gracias y buenos días Muchísimas gracias Pepito Señoras y señores Desde la Casa Legislativa del Oro Hemos conversado Con la economista Ferdana Estudillo Asambleísta del Oro En una transmisión en vivo En la producción Nuestro querido compañero El ingeniero Hernando Chau Que ayer recibió el regalo En el Día del Padre Dios mío lindo Pero como es un poquito Medio con la gente de Colombia Está decepcionado por Petro Dice que Petro Va a ser el gobierno Más malo del mundo Bueno Me refiero a Colombia Y como él es izquierdista Él es derechista Bueno, no sé Señoras y señores Gracias por habernos Visto en vivo En directo En esta transmisión En vivo En este inicio de semana Chau Volveremos En cortos instantes Con más personajes En estas transmisiones En vivo Chau Ya regresamos Nos miramos Gracias Gracias Gracias